Hola, ¿cómo están? La ANSES aplicó un aumento a las asignaciones familiares el mes de diciembre. El ajuste ha sido del 12,11% con la aplicación de la ley de movilidad. Por eso, en este video, te vamos a indicar cuándo y cuánto tenés que cobrar por la Asignación Universal por Hijo AWH en enero del 2022. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Los aumentos del AUH se aplican cada tres meses considerando la evolución salarial y la recaudación de ANSES. Durante el año pasado, el monto del AUH se ajustó en un 8,07, un 12,12, un 12,39 y un 12,11% durante todo el año. De esta forma, el valor subió de 3.540 pesos a 5.677 pesos por hijos menores de 18 años. En este caso, los hijos con discapacidad, el mismo subió de 11,500 pesos a 18,500 pesos. Pero recordemos que ANSES liquida esta prestación solo en un 80% que ahora te lo voy a explicar con detalles. Primero, empezaremos con el cronograma de pago para la UAH en este enero del 2022. Comenzarán a cobrar los DNI terminados en 0 el 11 de enero. Seguirán los DNI terminados en 1 el 12 de enero. Los terminados en 2 el 13 de enero. Para finalizar los terminados en 9 el 24 de enero. Ahora, ¿cuánto voy a cobrar? Los montos del AUH en enero son los que te estoy dejando aquí debajo en esta tablita. Que el monto total, el 100%, es de 5.677 pesos. Pero como se cobra solo el 80%, vas a cobrar 4.541 pesos por hijo. En el caso de discapacidad, 14.795 pesos por cada hijo sin tope de edad. Pero falta el pago adicional por la tarjeta alimentar. El Ministerio de Desarrollo Social otorga un subsidio por el Plan Argentina contra el Hambre. Luego que se hicieron recientes cambios, hecho al plan ya no se usa la tarjeta alimentar. El dinero se acredita todo en la cuenta. O sea que lo puedes utilizar para lo que quieras. El monto de este subsidio es de 6.000 pesos para las familias con un hijo. 9.000 para los que tienen 2.000 y 12.000 pesos para los que tienen 3 o más hijos. Este beneficio se otorga solo a los titulares de la UAH con hijos de hasta 14 años o con discapacidad sin límite de edad. También para la Asignación Universal por Embarazo y Madre de 7 Hijos que cobran una PNC. Recordemos que los puedes corroborar entrando en mi ANSES con tu Quill y tu Clave de Seguridad Social. De todas formas, puedes dejarme aquí abajo tus consultas en los comentarios o seguirnos vía Facebook. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.